Desde los recintos y hasta lo que ocurre en la Junta Electoral y en la Junta Central Electoral. Lo primero es, ustedes tienen allí un simulacro de dos recintos electorales del municipio de Jaquimeno. Y aquí viene la Junta Electoral de Jaquimeno. Lo primero que vamos a hacer es escanear una relación de votación en el recinto electoral. Aquí estamos escaneando la relación de votación. Esta está simulando un recinto electoral. Este es escaneo en el colegio electoral. La Junta Electoral se ha transmitido hacia la Junta Electoral para de ahí transmitirlo hacia la Junta Electoral. Ahora vamos a ver el proceso de legislación a ciegas. Una vez llega esa alta a la Junta Electoral, se procede a hacer lo que llaman la legislación a ciegas. Si solo ellos van a estar viendo unas casillas que tienen el número a mano. El acta se parte en tantos cuadritos como votos teita. Para que aquí la legislación no sepa de qué partido es ese voto. Un minuto, un minuto y medio. Recuerden que viene aquí, de aquí hay un proceso que la identifica a qué municipio corresponde y la envía. Un minuto, un minuto y medio. Esta alta la escaneamos ahorita también, pero tenemos que limpiar el servidor para poderla reprocesar regularmente. ¿Pero los escanes son estos? Sí, 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 esos son los escanes. Y este es el escane que estaría en la Junta Electoral. Aquellas actas que no se puedan escanear en los recintos, se van a escanear en las juntas electorales. Es decir, aquello solamente está para agilizar el proceso de llegada de los escanes. Pero si por alguna razón... Ok, ya está, llegó. Ahí está el acta, él va a comenzar a hacer la digitación. Fíjense que solo aparece un número. Y arriba aparece el número de letras, pero no de qué partido es esos votos. Eso es lo que llamamos una digitación a ciegas. No, 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 lo que pasa es que ahorita procesamos en el municipio y lo cerramos. Y con los partidos hicimos esta simulación, pues tenemos que limpiar, hacer lo que ya me volví a cero para que me inicialice todo. Para que pueda abranchar de nuevo. Porque si no, no me permite, quitar de nuevo la... Y yo estoy haciendo la simulación nuevamente. No, no, realmente este proceso inmediatamente ya inicia el primero, ya es el principio más fluido. Por ejemplo, ellos van a seguir escaneando y eso le van a instalar automáticamente. Lo que pasa es que el primero, él valida que esté todo en cero, que sea la primera acta que esté llegando. Si hay todo un protocolo para no repetirse el proceso de copos de electoral. Ese proceso de iniciación siempre es un principio más. Hay un tiempo estimado con Yoni, para la llegada desde el distinto hacia la Junta Electoral. Hay un tiempo... A la Junta Electoral, una vez lo escanean, a la Junta Electoral debe llegar de manera instantánea, menos de un minuto. Entonces ahí hay un proceso que la va identificando y la va mandando entonces a las juntas electorales. Así que eso puede tardar de uno a dos minutos aproximadamente en repartir. Sobre todo porque vamos a tener hasta llegando desde el distinto. El está ahora digitando con la otra parada. Vamos a ver cuando ellos hagan el boletín, cómo verlo los resultados. No, recuerda que ellos escanean el acta de relación. El acta de relación llega al sistema. El sistema le hace un reconocimiento de carácter para identificar qué número está en la casita. Eso es lo que nosotros llamamos una primera digitación de lo que vamos a decir del sistema. Es que una vez que el digitador hace la digitación, él se compara con lo que el sistema y el dígito. Si los números son iguales, él lo confirma y pasa a formar parte del acta de ese valor. Si son diferentes, pasa a un segundo digitador. Pasa el segundo digitador que tiene que digitar lo que está viendo. Y si coincide con el primer digitador, ese es el número que se confirma. Si coincide con el ICR, ese es el que se confirma. Si son diferentes los tres, pasa a un tercer digitador. Y si no, se confirma. Entonces se pasa a una mesa de validación donde están los delegados de los partidos políticos, el presidente, el secretario de la Junta y menos el expediente físicamente que él decide cuál es el número que corresponde en esa mesa de validación. Cuando terminemos aquí, vamos a generar el coletín con ese colegio. Y ese es que le van apareciendo a los dos digitadores la información. Como en un solo colegio, ya prácticamente están terminando. Recuerden que estos muchachos son digitadores expertos. Lo hacen rápido. Los digitadores, digitadores se comen esto de una vez. Vamos a terminar. que no a tiempo toma el preferencial la misma santa para digitar viene una nueva ¿cuántas santa va a tener al colega? no, cada colega genera dos altas la del alcalde o director y la preferencial de los servidores o vocales la preferencial y la preferencial de los servidores o calmly se basa las mujeres esto va a depender de las juntas electorales Saben que la Junta Electoral Tiene diferentes cantidades De regidores Por ejemplo Santiago Tiene hasta 19 regidores Una de las circunsticiones Evidentemente ahí se tomará más tiempo Hay municipios que son bastante pequeños Generando el fondo Con el campo de la vida La Junta Electoral Gracias. Solamente de la parte del alcalde. Aquí hay una cola de impresión. No te va a salir. Esa es de la anterior. Esa es la cola que le vamos a hacer a los partidos. Vamos a imprimir una... Esperate que lo desconectamos aquí. Ya tú lo generaste, ¿verdad? Está generado, lo podemos visualizar más tarde. Lo que sale más tarde. O sea, ahí es visualizado usted. Sí, con la cámara nos ayuda. Para que lo visualicemos. Ahí que habíamos desconectado todo. Pero miren lo aquí ya... Generado de ser la Junta Electoral. El plato está dorado. Ah, claro. Yo creo que más te gusta en la mañana. Yo con este frío. Y el abanico, como está para invierno, quedó en segundo lugar. Pero en verano, creo que quedó en la mañana. Tienen aquí el... El acta ya generada. El acta generada. Y el boletín 1. Y el boletín 1. Aquí, con los 2762 totales inscritos. 421 votos emitidos. 9 votos duros. Y un voto observado. ¿Puedo hacer una pantalla? ¿Puedo hacer una pantalla? Para que lo... O sea, lo que hay. ¿Puedo hacer una pantalla para que lo... Bueno, sí. Ahí concluye el boletín. Esto es lo que va a estar sucediendo. La noche del 15 de marzo. Fíjense, este... Podemos generar boletín. Porque tenemos un 20%. Es decir, la resolución dice que... El primer boletín debe metirse con el 20% de las mesas computadas. O a las 2 horas de finalizado el escrutinio. Entonces, como el de San Jiménez tiene 5 colegios. Un colegio computado, que es el 20%. Podemos emitir un boletín. Ahí concluye ese primer boletín. Y eso se va a repetir hasta que finalice el cómputo electoral. Ese es todo el proceso. El Consejo de Nueva Empresora tenía una cola bastante grande. Porque a los partidos políticos, ahorita tuvimos que imprimir muchas copias. Y algunas no estaban... Estaban en cola. Por eso ustedes vieron que tuvimos que limpiar la cola para poder imprimirle este boletín. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Recuerden que esto es la junta electoral. Es decir, este es el escáner de la junta electoral. No pudimos transmitir de un recinto. Debimos solamente escoger el apta y ir a la junta electoral. Es decir, el que lo escane... No escane ningún recinto particular no funcione. No detiene el cómputo electoral. Porque el protocolo es que lo lleve a la junta electoral. Quiero tratar escanearlo y seguir el proceso normal. Si no hay más nada, hasta la próxima. Hay una pregunta aquí atrás. Ah, ¿quién? A ver. Esa es la garantía. Esa es la garantía. Esa es nuestra labor. Salud. Muchas gracias. Pues, hasta abajo. Chicos gracias. Terminamos. Gracias, Antonio Borja. Hola, Daría y Alicia. Miguel ¿nos ayuden? Gracias.